¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de la Selección Sub-20 presentando la convocatoria oficial para este campamento de preparación y también estaremos compartiendo declaraciones de Juan Cortés, director técnico de esta selección pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video ¡Y comenzamos! Y bueno mi gente, el día de hoy Juan Cortés presenta su primera convocatoria de Selección Nacional Sub-20 con miras a ese torneo Uncaf que se avecina este 19 de enero así como lo está escuchando dentro de 8 días la Selecta ya va a tener su primer torneo Sub-20 donde en la fase de grupos estaremos enfrentándonos a Panamá, Nicaragua y Honduras y esta nómina para el campamento del jueves 11 a lunes 15 de enero de 2024 está conformada por 29 jugadores de los cuales solo 20 van a asistir al torneo Uncaf y los jugadores convocados son en la portería Daniel Franco de la Alianza Fútbol Club Cristian Portillo de Club Deportivo Águila y Alexander Aguilar del DC United Los defensas convocados son Michael Ventura de la Reserva de Alianza Néstor Somoza del Once Deportivo Alexander Guerrero del Titán Jefferson Reyes del Municipal Imeño William Molina del Balboa Jorge Velázquez del Atlético Dynamo Cristian Villalobos del LAFC Keanu Casamalhuapa del Cincinnati y Diego Vázquez del DC United Los volantes convocados son Brian Amaya del Cacahuatique Christopher Guardado del Metapan Walter Mengibar del Alacranes Jefferson García del Santiago Adrián Aguilar del LAFC Marcos Casilla del Rayo Vallecano Christopher Arias del DC United Felipe Rodríguez también del DC United Y los delanteros convocados son Víctor Mejía del Once Lobos Sander Tinguel del College Cup Iner Guevara del Alianza Fútbol Club Wilber Díaz del Santa Tecla Nelson Díaz del Brasilia Mario Erazo del GFL de la MLS Diego Guardado de Panamá City Ernesto Vides del Nastic y Michael Rodríguez del Cruz Azul Estos 29 jugadores integran la primera convocatoria de Juan Cortés al mando de la Selección Sub-20 de El Salvador 29 jugadores en total 13 de ellos militan en el fútbol internacional y 16 jugadores militan en el fútbol salvadoreño ya sea Primera División, Categoría de Reserva, Segunda División, Tercera División y de esos 29 jugadores que les he mencionado solo 20 van a poder asistir a ese torneo Uncav que se va a celebrar en Honduras del 19 de enero al 25 de enero de 2024 y la selecta se encuentra en el grupo A con Honduras, Panamá y Nicaragua en la primera fecha El Salvador se enfrenta a la Selección Panameña en el segundo partido jugamos contra la Selección de Honduras y en el tercer partido nos enfrentamos a la Selección de Nicaragua obviamente estaremos haciendo transmisión en vivo acá de todos los partidos compartiéndolo para que lo puedan ver totalmente gratis así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ese torneo Uncav Sub-19 en el otro grupo se encuentra Costa Rica, Guatemala, Cuba y Belice y como ya se los he comentado en los diferentes torneos Uncav que ha participado El Salvador el que queda en primer lugar de su grupo se juega la Medalla de Oro el segundo lugar de cada grupo se juega la Medalla de Plata y al tercero y cuarto lugar juegan un partido extra después de la fase de grupos para definir su posición final en el torneo de ocho participantes les recuerdo que actualmente El Salvador llega como subcampeón del torneo Uncav Sub-19 con aquella famosa Selección de Gerson Pérez así que mi gente a continuación ya para cerrar este video estaré compartiendo con ustedes declaraciones del nuevo director técnico de esta Selección yo me despido, les dejo lo que opina Juan Cortés acerca de este reto de preparar a una Selección en una semana prácticamente antes de la participación del torneo Uncav así es que ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones comentenme qué opinan acerca de lo que dice Juan Cortés y escuchamos al director técnico de la Selección Sub-20 de El Salvador Positivos los muchachos, es verdad que bueno, primer entrenamiento vienen con muchas ganas de demostrarse con muy buena actitud pero el primer entrenamiento sensaciones positivas le vamos a meter un poquito de intensidad a estos entrenamientos porque obviamente la semana que viene ya tenemos competición y no hay mucho tiempo que perder pero no podemos descuidarnos en cuanto al tema físico porque va a ser un torneo muy exigente con cuatro partidos en ocho días pero positivo, positivo todo lo que he visto a día de hoy primer entrenamiento con buenas sensaciones y vamos a trabajar y vamos a intentar que estos muchachos nos den lo que todos queremos hay tiempo todavía, tenemos esta semana tenemos un campamento de cinco días vamos a hacer dobles turnos le vamos a poner vídeos le vamos a trabajar el aspecto mental así que uno no tiene que estar preocupado si le falta más días, menos días tiene que centrarse en trabajar en intentar que den el máximo y obviamente que vayamos allí a este torneo para que nos sirva de aprendizaje, de rodaje, de preparación pero obviamente vamos con la ilusión de competir los muchachos, así se lo mostró a mi tío que tienen que tener gana y hambre de representar a este país de la mejor manera la responsabilidad que tienen que es muy grande al final una sub-20 es formación pero es también a la vez alto rendimiento entonces se le exige un nivel muy alto de exigencia valiendo la redundancia así que todo positivo a día de hoy ya vamos a tener estos días para corregir en muchos aspectos que lo positivo es que hay muchas cosas que corregir quiere decir que tenemos el techo un poquito más alto ¿Esta sería la base de jugadores, profe? ¿Qué será la que viajará al limitacional de un campo? Sí, tenemos 32 seleccionados en el campamento de los cuales tenemos que sacar la lista de 20 la lista de 20 la tenemos que sacar mañana o sea que más o menos ya traíamos la idea ya habíamos visto a los jugadores entonces sacaremos la lista de 20 pero no se va a publicar hasta el 15 que terminamos el campamento porque obviamente los muchachos los queremos seguir viendo los queremos seguir preparando porque si es verdad que tenemos ahora un torneo que hay que competir y que hay que dar la cara pero el objetivo grande es que estos 32 muchachos más otros que se pueden incorporar lleguen lo mejor preparados para el verdadero reto que es la clasificación al mundial en febrero Eso precisamente le iba a preguntar, profe Este es un invitacional en enero en UNCAF en Honduras pero sería... Bueno, me imagino que se han puesto buenos objetivos para tomar una buena base que se va a preparar para febrero allá en la preliminar de CONCACAF Totalmente Sabemos el objetivo grande cuál es el objetivo grande es la clasificación al mundial empieza el 23 de febrero con la primera fase que la hacemos en la isla Todo lo que vamos a hacer de aquí a esa fecha es preparación pero obviamente tenemos la ilusión de ir al torneo UNCAF de hacer un buen papel de que los muchachos empiecen a agarrar esa confianza que al final es necesaria que conozcamos rivales que se conozcan ellos que se trabaje el modelo de juego y por supuesto que consigamos entre todos ese objetivo ¿Es el mayor reto profesional para Juan Cortés hasta el día de hoy, profe, con esta selección? Sí, sin duda A todos nos ilusiona muchísimo esa clasificación al mundial Yo se lo decía a ellos Yo soy un entrenador extranjero pero llevo aquí este es mi quinto año y para mí es un orgullo enorme representar a El Salvador imagínate para ellos que tienen la nacionalidad entonces una responsabilidad y un orgullo enorme tienen que disfrutar de esto que están viviendo pero con responsabilidad y sabiendo la camiseta que llevan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.